Continuamos con estos especiales a través de nuestra página www.deporteandotv.com Como siempre con estos especiales de Pelotazos Televisión Tendremos como siempre el tema candente para Manizales y Caldas Del Once Caldas en la parte financiera, deportiva y por supuesto Todo lo que engrana el equipo que todos queremos Que nos representa en el fútbol profesional colombiano Afortunadamente pues se han tenido estos días unos buenos resultados Tres en forma consecutiva ganando El último se ha empatado frente al equipo Atlético Junior en Palo Grande Y por supuesto esperamos ya que el equipo en definitiva Del técnico Bernal Alberto Lisi Pues despegue en este torneo colombiano Para bien reitero no solamente de Manizales Sino de Caldas y de Colombia Porque el esquema del Once Caldas tiene aficionados En todas las latitudes del mundo Como siempre en este especial vamos a tener un invitado muy especial Para que nos hable del tema reitero del Once Caldas Y también de su empresa El gerente de CDA de Caldas John Jairo Prieto Es concejal de la ciudad Es gerente de la terminal de transportes Y hoy gerenciando esta importante empresa Para el departamento de Caldas John Jairo buenas tardes Bienvenido y hablemos de Que piensa usted por el momento Del tema del Once Caldas Se habla mucho en la calle Que se quiere vender Que no hay quien lo compre Que el señor Pineda se va Que el señor Pineda se queda Que los jugadores son buenos Que el técnico no merece estar en Manizales Que piensa usted en este momento De lo que es vaya la redundancia El momento actual del Once Caldas Bienvenido Bueno muy buenas tardes Un cordial saludo para todos los internautas Muy complacido de estar en este espacio Como hombre de fútbol Aficionado al fútbol Pues un aficionado más del Once Caldas Siempre queremos ver el equipo Obviamente en muy buenas posiciones Desde el punto de vista financiero Solvente Y una institución Que le rinda a todos los manizaleños Y a todos los que queremos el equipo Pensar y argumentar Hay muchos temas Habría mucho de que hablar Pero lo que directamente Pienso yo primero Sobre el tema de la financiación O la propuesta Que ha hecho nuestro alcalde A mi parece que esa es una propuesta Muy loable Muy importante Sería muy buena Siempre y cuando El equipo quedara De todos los manizaleños Es decir Que si se hace un esfuerzo Por parte de los ciudadanos De a pie De aquel que hace el esfuerzo De andar en el bus Y de aportar sus 50 pesitos Al transporte Pues obviamente Que sea de ellos también Quienes queden con el poder del equipo Porque el resto Para financiar una campaña O financiar un año No estaríamos de acuerdo Porque eso sería simplemente Un pañito de agua tibia Ese fue un foro Que hizo Con muy buenas intenciones John Jairo El señor alcalde de la ciudad Pero entonces Inmediatamente hubo la polémica Se va a recoger dineros Para un particular En este caso Jaime Pineda Entonces usted lo dice claramente Si se fuera a quedar En manos del departamento En manos de los Los caldenses Pues otra cosa sería Pero entonces Mire usted Que la cifra que da el alcalde Acertadamente Como lo es con cifras Vaya la redundancia Serían 5 mil 6 mil millones De pesos al año Y con eso Pues no alcanzaríamos nunca A comprar el equipo Donde se habla De una cifra parecida A los 12 15 millones de dólares Que serían arriba De 45 mil millones Entonces ¿Cuál de punto Usted John Jairo En el Usted lo hemos visto En el estadio Es un aficionado Sabemos que le duele El once caldas De punto una idea Que a usted se le ocurra En este momento O en las otras ideas Que también lanzó el alcalde Usted también habló Del servicio celular Del servicio de telefonía Entonces De punto redondeando el tema ¿Cuál sería una idea suya Para que en realidad El once caldas Volviera a la mano De los manizalinos y caldenses? Bueno Yo creo que Hoy en día El once caldas Es una corporación Es una corporación privada Lo que tendríamos que hacer Es comprársela Al dueño Que hoy es El señor Tineda Es un tipo Sabemos todos Que es un tipo Riquísimo Con mucha plata Y digamos Que el once caldas Son como Como los centavitos La platica Que le entra Al once caldas Es lo que él tiene Para tintear Digámoslo así De esa manera A él lo que le interesaría Es que el equipo Se le compre ¿Cierto? Yo sé que También en la ciudad Se está hablando De empezar a constituir Unas especies De acciones Donde la gente Pueda comprar Pueda comprar Paquetes de acciones De un millón De dos millones De cinco millones De diez millones De veinte millones A mí me parece Que ese movimiento Que se está gestando Sería muy importante Porque con ese movimiento Sí se podría empezar A generar Una verdadera posibilidad De adquirir El once caldas Y que sea de los manisaños Que sea de un grupo accionario Una sociedad anónima Con diferentes representantes Como ya lo han propuesto En muchas ocasiones En el pasado Ahí ya pronto Ya sí estaremos Más de acuerdo John Jairo Pues el tema es Lo que hemos hablado Con algunos De nuestros Anteriores invitados A estos espacios De pelotazos Televisión A través de www.deporteandotv.com Les reitero que estamos Directamente Desde el CDA de Caldas Centro de diagnóstico Automotor Ya más adelante Estaremos hablando De ese tema a propósito Porque tenemos aquí Sus representantes John Jairo Prieto Para que nos hablen Las revisiones De motos Obviamente de los carros Porque tiene que haber Prevención en este país Si queremos bajar un poquito El índice de accidentalidad Tenemos que estar Siempre con los papeles En realidad De nuestros automóviles De nuestras motos Pero eso será Un tema más adelante John Jairo Miremos Cali Medellín Barranquilla Bogotá Ciudades De muchos más Habitantes Y obviamente Eso se ve reflejado En la taquilla Entonces en Manizales Hablamos de pronto Demasiado Me parece a mí Y no contribuimos Al tema Porque es que usted Ve permanentemente Usted que siempre Lo vemos ahí En la tribuna De Occidental En Palo Grande Son los mismos 6 mil 7 mil Siempre los mismos Obviamente una final Cuando el equipo Económicamente Pueda estar bien Y eso es lo que Pide hoy el día El aficionado O sea Uno siempre quiere ver El equipo En las primeras posiciones Uno no aspira a verse En esta situación Como la que estamos viendo Hoy en día El equipo A puertas De entrar Dios no lo quiera El próximo año A estar ahí En el descenso A empezar a pelear El descenso Por eso queremos Que este año El equipo haga Una campaña Que esté arriba De los 50 puntos Para que el equipo Pueda estar tranquilo En el tema De descenso El próximo año Esa es la forma Que yo pienso Que se pueden Se pueden atraer Más hinchas Al estadio Y definitivamente Tiene que ser Con nombres llamativos Con buenas contrataciones Y eso solo se logra Es con dinero Y teniendo Participando El equipo De torneos Internacionales Para que tenga La posibilidad De que le entren Diferentes recursos Por el tema De televisión Por eso hemos traído Este invitado Tan importante En esta emisión De pelotazos Televisión Porque mire Con cifras Nos está hablando Claramente Que no quiere ver El equipo En el descenso Nosotros tampoco Lo queremos ver ahí Pero entonces Hablando ya De 50, 55, 60 puntos No solamente Estaríamos hablando De una clasificación Porque no Los octavos de final Sino que obviamente Nos estamos alejando Paulatinamente Del tema del descenso Pero John Jair Usted que maneja bien El tema Ya en la parte Deportiva Dígame sinceramente Que le ve a usted El equipo de Valencias Cual es la parte Que usted le ve positiva Si hay tiempo Con el señor Liz Y si es tiempo Irlo mirando también Su contrato O usted Cual es su concepto Porque mire Que arrancamos Esta emisión Hablando de que no Arrancamos bien En 5 fechas Después se triunfan Dos plazas Difíciles Porque ningún Aficionado que me vaya A decir Que el equipo Once Calde Estaba para ganar En Bucaramanga Y para ganar En Ibagué Se ganaron 6 puntos Esperábamos Todos que le ganara Junio No se pudo Pero el equipo Ahí lentamente Se está acomodando Ya a lo que El propio técnico Lizzie Quiere en este momento Con el Once Calde ¿Cuál es su concepto En la parte netamente Deportiva De la nómina de hoy Y cómo está rindiendo El equipo? Sí Lógicamente Lo que esperamos Es que el equipo Empiece a repuntar Porque bien es cierto Que estamos escasos De nómina Uno diría Con estos jugadores Que hay El equipo Debería jugar Algo distinto El equipo Debería estar Peleando De mitad de tabla Hacia arriba No estar peleando De mitad de tabla Hacia abajo ¿Qué es lo que uno ve? O sea Uno ve a veces Plantamientos muy equivocados En el director técnico Desde lo aficionado Que yo soy al fútbol Porque no soy Ni profesional Ni director técnico Ni nada de eso Pero uno simplemente ve Que a veces al técnico Le falta arriesgar Cuando usted no cuenta En su nómina Con delanteros importantes Porque a veces Uno dice Oiga Sergio Romero Lo ve uno Muy acabado Ve que el tipo No le aporta Para nada al equipo Uno dice ¿Por qué no se arriesga Y juega con dos volantes Teniendo a Mateo Cardona En el banco? ¿Por qué no juega Con dos volantes De armado Como Mateo Y como Michael Ortega Y juega con un solo delantero? O a veces Cuando hace los cambios Uno ve que hace cambios Pieza por pieza Siempre juega Con un 4-2-2-2-2 O a veces Juega con un 4-3-2-1 ¿Cierto? Pero él siempre Lo que hace en sus cambios Es pieza por pieza Y deja jugadores Mire En ese momento Estamos viendo No quiso inscribir Desde el principio A Murillo ¿Cierto? Porque lo alejó Lo alejó del grupo Y ahorita ve que Tiene la necesidad De un marcador izquierdo Entonces dice Hay que recurrir nuevamente A Murillo Y lo tienen entrenando Pagándole el equipo Y no lo ha utilizado Y no lo va a poder utilizar Entonces dice Hay donde uno siente Que a veces le hace falta Planeación al trabajo Obviamente Yo también soy enemigo De los procesos cortos Sobre todo pienso Que a los técnicos Hay que dejarlos trabajar Pero cuando muestran trabajo Porque es que hablamos Que Lizy ya va a completar Un semestre en la institución Porque él cogió el equipo Casi que finalizando O a mediados del torneo pasado Ya vamos en mitad De este torneo O sea El hombre ya lleva un semestre Ya tiene que conocer Sus jugadores Ya tiene que saber Qué le da cada jugador En dónde lo puede poner Qué tan polifuncional Puede ser En determinadas labores Y lo que esperamos Obviamente Es que Sepa aprovechar La materia prima Que tiene Porque mire Algo muy importante Que creo yo Que nos dejó torrente Y fue que puso A debutar muchos juveniles Y ahí tenemos Una camada De muchachos juveniles Que están demostrando Que hay que darles Una oportunidad Esperemos que Vuelva nuevamente Que vuelva nuevamente El jugador que vino De la selección Colombia sub-20 Rojano ¿Cierto? Que vuelva El que estuvo lesionado El año pasado Marimón Marimón Que son jugadores Que pienso que Eso es patrimonio De la institución Y que hay que ponerlos Y darle rodaje De partidos Para que el equipo Empiece a funcionar Pero yo creo Que con los jugadores Que tiene la institución Está para pelear De mitad de tabla Hacia arriba De mitad de tabla Hacia abajo Entonces por eso A veces es donde uno Critica al técnico Porque no es arriesgado No es arriesgado Siempre juega Siempre juega con su mismo esquema Uno no lo ve Que cambie mucho Que cambie mucho El esquema Juega de la misma manera De visitante De local Entonces es donde uno dice Hombre este equipo A pesar de los últimos resultados Uno lo ve que ya Defensivamente Empieza a comportarse Muy bien Lo que fue el partido En Bucaramanga El partido El mismo partido En Ibagué Aunque El partido del domingo Fue un partido muy bueno Un partido emocionante Para el aficionado Al que le gusta el fútbol Uno dice Esto es de los partidos buenos Pero fallamos mucho En defensa Entonces uno dice Hombre Como que damos dos pasos Y retrocedemos uno Pero bueno Hay que darle los tiempos A los técnicos Yo hoy personalmente No quiero opinar Sobre el tema De Lisi Porque considero Que hay que darle Hay que darle tiempo Para que los resultados En un semestre No se tienen buenos resultados Tiene que empezar El presidente A hacer cambios Siempre Ese ha sido El concepto nuestro Mi estimado John Jairo Y televidentes De Pelotazos Televisión De que un técnico Mínimo Veinte fechas Veinte fechas Un técnico sabe Para que está hecho Si sus jugadores sirven Si no sirven La afición se da ya A entender Si el técnico Trabaja Si no trabaja Si los jugadores Le entienden O no le entienden Pero de pronto John Jairo Analizándose La respuesta suya Anteriormente Será que nos estamos Volviendo conformistas Mire que usted me habla De que mínimo El equipo Podría estar en media tabla Ahí como peleando Sextimo Octavo Noveno lugar Y hace cuatro Cinco años Pensábamos En que el once Caldas tenía que estar Mano a mano Con Nacional Mano a mano Con Millonarios Con el Santa Fe Con Junior Con Medicina Entonces Hemos bajado De punto un poquito La guardia John Jairo Que es lo que está pasando Porque eso es lo que Nos encontramos en la calle Hombres optimistas Como usted Mire que me está hablando De media tabla Anteriormente hablamos Hace cuatro o cinco años Que el once Caldas tenía que estar Ahí las primeras de cambio Lo que pasa Guillermo Es que no es ser optimista Sino que hay que tener Los pies sobre la tierra Y cuando usted va y compara Instituciones como Atlético Nacional Como el Deportivo Independiente Medellín Como el mismo Santa Fe Como Millonarios Como América Son instituciones Que invierten en sus equipos Y usted mira Usted mira las plantillas Y usted dice No, este equipo Está para pelear La mitad de tabla Hacia arriba Este equipo Tiene que estar siempre arriba Por ejemplo Usted a Nacional Nacional tiene que pelear Siempre en los tres frentes Tiene que pelear la copa Tiene que pelear La copa Libertadores Y obviamente la liga Pero nosotros Con la nómina Que tenemos hoy O sea Por eso lo dicen Está para pelear La mitad de tabla Hacia arriba O sea Que siempre se sostenga Entre los ocho Cierto Que pelear ahí para arriba Pero con esa nómina Nosotros tenemos que Estar bien Tener los pies sobre la tierra Esa nómina No está para que peleemos Para que peleemos títulos Mientras no se traigan Hombres que pesen En el campo Con experiencia Buenos jugadores Va a ser muy difícil Que el equipo Podamos pensar En volver a pelear Un título Un equipo Como el que tuvimos En la era Osorio En el 2010 Que nos dio El segundo título El título del segundo semestre O con el mismo Pompilio Que ahí le dejó La herencia Juan Carlos Osorio Y que perdimos La final Con el Junior Esos equipos Estaban para pelear Y a esos equipos Le exigíamos Que teníamos que estar Siempre peleando El título Pero con lo que tenemos Hoy Yo pienso Guillermo Que el equipo Tiene que ser consciente Pero le hablo yo De que hay que sumar Para este año Estar arriba de 50 55 puntos Eso le permitirá Al equipo quizás Pelear un torneo A una copa sudamericana Y también estar tranquilo En el tema del descenso Pero mire Yo creo que ahí Podríamos tener alguna discusión Pero eso lo vamos a tener Después de la pausa Porque mire Que el año anterior Usted que es un hombre del fútbol El que entiende el tema Tolima Pasto El año pasado Dieron la pelea Hasta lo último Bucaramanga Y el campeón ¿Quién fue? Pues Santa Fe Y lo tuvimos aquí Para eliminarlo El día 20 de noviembre Lo tuvimos aquí Ahí a 10, 15 minutos De eliminarlo Y fue el campeón Entonces Esto a veces No es tampoco De mucha nómina De muchas figuras Es simplemente De entrenamiento De repeticiones Que estén concentrados Y quieran hacer las cosas Porque usted también recuerde No me deja mentir Que lo ha dicho El señor Jairo Quintero 2004 se armó un equipo Para pasar la primera ronda De Copa Libertadores ¿Y dónde quedó el equipo? Fue campeón Fueron 11 valientes Que quisieron sacar eso adelante Con el profesor Montoya Y fuimos campeones De la Libertadores Y américa Vamos a ir a esta pequeña pausa Y vendremos Con el remate Del tema Del 11 Caldas Y por supuesto Con el CDA de Caldas Centro de Diagnóstico de Automotor Revisiones Al día En motos Y en carros Para que usted Amable televidente Se cuide De las carreteras colombianas Queremos evitar Tanto accidente En este país Y aquí le tenemos La solución Esta pequeña pausa Y continuamos Hola mis queridos amigos De Manizales Os saludo a vuestro amigo Y hermano Diego Cigada Y nada Quiero invitaros A todos ustedes El próximo 1 de abril En el Teatro Fundadores Presentaré Mi nuevo trabajo Indestructible Con la Cali Mismán Y mi querido José Álvarez Os quiero mucho Y que Dios os bendiga Bueno continuamos En este especial De Pelotazos Televisión A través de www.deporteandotv.com Con nuestro invitado Muy especial En esta emisión Se trata de John Jairo Prieto Es concejal De la ciudad de Manizales Ha tenido muchos cargos Importantes Y en todos Ha salido Bien librado Como se dice La parte pública Es muy complicado Pero ha estado Muy bien Calificado Por eso ha tenido Varios puestos También fue gerente De la terminal de transportes De esta capital Y ahora está gerenciando El CDA de Caldas Donde se le hace La revisión a su moto Y a su carro Al día Por favor Tengamos todos Los documentos Al día Y las revisiones Es que esto es un requisito De que mucha gente Le incomoda Que me para la policía Que me digan Si quiero esto Pero es que Señores Andemos con las llantas buenas Con los frenos buenos Con las direccionales buenas Porque es que si no Seguimos causando los accidentes Queremos ver más En este país Bueno John Jairo Hablando de este tema CDA de Caldas Cuéntenos cómo funciona Los horarios Obviamente las tarifas Y qué es lo que usted Está haciendo Para que la gente Tome conciencia De que hay que tener Los papeles al día En este país Y específicamente En Manizales Y en el departamento De Caldas Claro que sí Guillermo Este es un tema Muy importante Porque el centro De agnóstico automotor De Caldas Quiere convertirse En el aliado De todos los manizaleños Dueños de vehículos Automotores Para que a la hora De pensar en la revisión Técnico mecánica Pues obviamente Piensen en el centro De agnóstico automotor Y por qué estamos Hablando de aliados Porque a la hora De usted pensar En las revisiones Técnico mecánicas En que tiene que mantener Su vehículo En perfecto estado Pues primero Está pensando En cuidar su patrimonio En cuidar su vida Y en cuidar la vida De los demás Pero para ello También pues Es necesario Que usted sea Un buen ciudadano En la vida Como se dice Que respete Las normas de tránsito Pero sobre todo Que ande con su carro O con su motocicleta En óptimas condiciones Nosotros obviamente Asumimos el reto De la gerencia Del centro De agnóstico automotor Siendo que esta es Una empresa industrial Y comercial del estado 100% pública Y pertenece Al ministerio de transporte Pero obviamente El hecho de que sea Una empresa industrial Y comercial Nos pone el reto La meta De que tenemos que ser El número uno ¿Cierto? De que tenemos que generar Nuestros propios ingresos Y por eso Estamos trabajando Muy fuerte En el tema De mercadeo Y generando Algunos valores agregados No solamente En el tema De la revisión Aquí Pues obviamente Este es el único Centro de agnóstico Automotor tipo D ¿Esto qué quiere decir Un centro de agnóstico Automotor tipo D? Es que podemos hacer Revisiones técnico-mecánicas A las motos A los vehículos livianos Y obviamente A todo lo que son Vehículos pesados Es el único En la ciudad Que lo puede hacer A los tres tipos De carros Para ello Pues también Hemos venido Mejorando nosotros En el tema De los horarios Estamos trabajando De lunes a viernes Funcionamos De siete de la mañana A siete de la noche Jornada continua Para poder atender Todos nuestros usuarios El sábado Estamos trabajando De siete a cuatro Y estamos trabajando También domingos Y festivos Es decir No estamos parando Estamos trabajando Siete por veinticuatro Estamos trabajando Los siete días De la semana Los trescientos sesenta y cinco Días del año Entonces estamos trabajando Los días Domingos y festivos Como se lo decía Hace un momento De ocho a una ¿Qué otro valor agregado Le estamos dando Al tema de las revisiones Técnico-mecánicas? Pues le estamos ofreciendo Un servicio puerta a puerta A todos nuestros usuarios ¿Qué quiere decir esto? Que si usted está en su casa Tiene la necesidad De hacer la revisión Pero le da mucha pereza Porque esa revisión De pronto se le demora Cuarenta y cinco Una hora O hasta hora y media Nos llama a nosotros Le recogemos su vehículo Lo traemos Sin ningún costo Le hacemos la revisión Y se lo volvemos a llevar Eso pues no El hecho de que nosotros Lo recojamos No garantiza Que el vehículo pase Pero le estamos prestando Obviamente el servicio Y también Dentro de todo ese Portapolio O abanico de posibilidades Que le estamos entregando A la gente Es que estamos financiando La revisión técnico-mecánica Y el SOA también A través del programa Cupofácil De aguas de Manizales Que para todos los usuarios Digamos uno dirá No, pues que financiar Unos cien Cien mil pesos Que me cuesta La revisión Ciento nueve mil pesos Me cuesta la revisión De la moto Pero cuando son Ciento nueve mil Más cuatrocientos Del SOA Ya se le suma Una tarifa De quinientos mil pesos Entonces Ahí es bueno Tener ese abanico De posibilidades De manera Guillermo Que estamos Estamos tratando De ser un poquito Revolucionarios Mejorar los horarios Darle algunos valores Agregados Al tema De las revisiones Técnico-mecánicas Sobre todo pensando En que la gente Los manizaleños Sí Necesitamos mantener Siempre en óptimas condiciones Nuestro vehículo Y un tema muy importante Que tiene que volver cultura Guillermo Y es que La gente No tiene que traer el carro Al centro de diagnóstico Automotor Para que nosotros Le digamos Qué es lo que le tiene que hacer Antes de traer el vehículo Al centro de diagnóstico Automotor Debe llevarlo A donde su mecánico A donde su taller De confianza Para que allá Le revisen Todo el tema De suspensión Todo el tema De frenos Todo el tema De luces Y todo el tema Visual a los vehículos Para que de esa manera El carro aquí Pase sin ningún inconveniente Muy bien Ahí está Cada día Descubrimos cosas nuevas Porque definitivamente Televidentes Aquí en Manizales El tema De almacenes De centros comerciales De almacenes Está volviendo Bien maluco Por eso es que hay gente Que nos han dicho Personalmente Van a Pereira Van a Armenia Van a Bogotá Van a Medellín Si usted llega Al centro comercial Parque Caldas Voy un ejemplo Claro 11 de la mañana Un día En la semana Cualquiera Comprar un radio Unas pilas Unos audífonos Y que la niña no está Que no ha llegado Que llega después De las 2 de la tarde No que es que se va a tomar tinto Que no Que al mediodía No la atiende Mira aquí Doctor John Jairo Pietro Está diciendo claro Es un horario Continuo Para qué Para darle facilidad A la gente Que sale de la oficina Sábados Domingos Festivos Entonces estamos abiertos Al público Permanentemente Aquí en el centro Diagnóstico Automotor De Caldas Denos la dirección Por favor John Jairo Los teléfonos Donde los pueden ubicar Donde ustedes Obviamente Prestan ese servicio Prácticamente de grúa Así la entiendo yo Porque van y le recogen su carro Van y le recogen su moto La traen aquí Al centro de diagnóstico Y obviamente La vuelven a regresar A su casa A su negocio A su oficina Demos entonces Las direcciones Los teléfonos Donde los pueden ubicar Claro que si Guillermo Nosotros estamos ubicados Este es el centro De diagnóstico automotor Público O sea que es de todos Los manizaleños Y de todos los caldenses 100% público Por eso Estamos vigilados Nosotros aquí Por la superintendencia De puerto y transporte Cierto Y obviamente Por el organismo Nacional de acreditación Estamos ubicados Sobre la avenida Kevin Ángel En la calle 64 Esquina En la entrada Minitas También contándoles Que a todos Nuestros usuarios Y los ciudadanos Manizaleños Las remodelaciones Que hemos estado Haciendo Es porque Próximamente Va a comenzar A funcionar Una estación De servicio Aquí mismo En el CDA Con el ánimo De ofrecerles Un mejor servicio A todos los usuarios Bueno Eso es también Una noticia importante Mire Entonces aquí Usted Como se dice Tanquea Y le hacen La revisión Del servicio Técnico mecánico Al carro O a su moto Y muy importante Usted lo decía Claramente Es el único Autorizado Para los carros Pesados Los carros Grandes Camiones Camionetas Todo este tipo De vehículos Bueno Me llamó la atención También El tema Del SOAR La revisión Por un cupo Usted lo decía Claramente Por aguas de Manizales Muchas veces La gente dice No pero es que Eso pide Muchos documentos De pronto La firma De mi papá De mi mamá Que ya La escritura A la casa Dígale usted Explíquela A los televidentes De pelotazo Televisión Como es Porque es muy sencillo Usted ya nos decía Aquí internamente Es algo muy sencillo Para que usted Haga una financiación Es que una financiación Un muchacho Se gana 600 300 mil Por el mínimo En un call center Por decir algo Aquí en Manizales Y sacar 500 mil 550 mil Le queda difícil Entonces Lo puede pagar En 3, 4, 6 cotas ¿Cuáles son los requisitos Que deben de cumplir Estas personas Que estén interesadas? Bueno La verdad es muy sencillo La financiación Se hace toda A través de aguas de Manizales Son ellos quienes piden Los requisitos Pues muy fácil Ellos tienen varios 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 sistemas De crédito Pero sobre todo Digamos A las amas de casa Casi que El único requisito Que les piden Es tener su factura Del agua Al día ¿Cierto? Si no son los dueños De la vivienda Pues tener una autorización Del dueño de la vivienda Y prácticamente De entrada Les están autorizando Un cupo De 800 mil pesos De crédito Ha sido muy sencillo Aquí ha venido mucha gente La verdad es que Ese programa Nos está moviendo Bastante Bastante El negocio Gracias a que Con aguas de Manizales Es muy sencillo Ese es un programa Que está hecho Para toda la gente De los estratos 1, 2 y 3 Aquellas personas Que tienen dificultad Y cada vez se hace Mucho más fácil El tema de la financiación A través de Cupo Fácil De aguas de Manizales Estamos en esta emisión En vivo Con Pelotazos Televisión A través de nuestra página www.deporteandotv.com Para todo el mundo No es para Manizales No es para Calda No es para Bogotá Es para todo el mundo Cuando usted ingresa La página www.deporteandotv.com Ahí usted puede leer La revista Pelotazos Que lleva 24 años Siendo la número uno De los estadios en Colombia En todos los partidos De los 11 Caldas Y a propósito John Jairo Y nuestros televidentes Vamos a hacer la edición Súper especial El próximo mes de mayo Con motivo del partido 11 Caldas Pasto En la fecha número 19 Del fútbol colombiano Para los 11 Caldas Edición 648 páginas A todo color Para que ustedes también La estén leyendo A través de nuestra página Bueno John Jairo Ya va rematando El tema de la tarde de hoy De esta emisión especial La reflexión entonces Del 11 Caldas Usted es un hombre Que permanentemente va al estadio Que piensa que cree Faltan 11 fechas Es optimista Cree que si nos va a alcanzar Para estar con 30 32 puntos Para estar en el grupo De los 8 Y mire lo que le referencia Ahora antes de la pausa Santa Fe es el campeón actual Y no tenía tanto El año anterior Tolima estuvo a punto de llegar Bucaramanga Si no es por la suspensión Del goleador a lo último También tuvo para pelear Entonces A veces esto no es tanto De nombres Ni de figuras A veces es de ganitas Y que entiendan El mensaje del técnico Usted que piensa La reflexión final En esta emisión especial De Pelotazos Televisión Bueno mi reflexión final Es que como uno ve el equipo Como arrancamos La verdad perdimos Muchos puntos Que se van a necesitar Al final Yo creo que Al equipo Difícilmente le alcanzará Para estar Entre los 8 Yo creo que no vamos A estar arriba de 24 25 puntos Como venimos jugando Sabiendo que nos faltan Incluso los rivales más duros Nos falta jugar Con Atlético Nacional Nos falta jugar Con el mismo millonario Nos falta jugar Con un equipo duro Como va a ser El América de Cali Porque a pesar de que Viene el descenso Es un equipo que está Muy bien armado Discúlpeme que lo interrumpa América Usted que piensa en América Se me está hablando De América No creo que tenga Tantas figuras La afición pesa Ese partido va a ser en Cali Claro que sí La afición pesa Estar en un estadio Con 35, 40 mil Aficionados Todos eso Colmados en las graderías Y con todo El estadio lleno de rojo Eso le pesa Le pesa Y mucho más Cuando los jugadores No son de mucha experiencia De manera que Yo aspiro Que armemos Un muy buen equipo Para el segundo semestre Yo creo que Va a ser muy difícil Tendríamos que tener Resultados muy importantes De visitantes Recuperar lo que hemos Dejado ir en casa Aunque todavía estamos Ahí con ese anti Anti récord De que llevamos Más de 6 meses Sin ganar en el palo grande De manera que Esperemos que Lo podamos lograr Siendo optimista Yo siempre mantengo Mis pies muy aterrizados Sobre la tierra Pero creo que Difícilmente Le va a costar Al equipo Llegar entre los 8 Me gusta Me gusta la gente Así Que le comprometa Mire Esta grabación Ustedes la van a estar Viendo permanentemente Esto nunca va a desaparecer De aquí De nuestra página Entonces John Jairo Prieto Gerente del CDA No es que sea Pesimista Sino que está realista Y cree que el equipo Le va a dar para 24 25 puntos Nosotros sinceramente Tenemos hasta lo último Tenemos hasta lo último Porque mire que El año anterior El señor Lissis Llegó faltando 9 fechas Ganó 3 seguidas A Bucaramanga Le ganó al equipo De Envigado Tuvo otro triunfo Muy importante Ya empató en Tuluá Y entonces ahí Un poco se desinfló Pero el equipo Cuando ganó Los 9 seguidos Se metió en los 8 Y estuvimos Ahí soñando con el tema Después de la fecha 11 Cuando se fue Torrente Entonces Mire John Jairo Lo invito hombre A que seamos más optimistas Y creamos en el equipo Porque de pronto Nos da una sorpresa buena Ahora en el mes de mayo Quiera Dios que yo me equivoque Quiera Dios que yo me equivoque Por el bien del equipo Y porque yo gozo del fútbol Ojalá que esté equivocado Y que el equipo le vaya muy bien Bueno Estamos llegando al final De esta emisión De Pelotazos Televisión Un invitado muy pero muy especial En esta edición John Jairo Pietro No se les olvide Ahí está ustedes observándolo Es concejal de la ciudad Le duele obviamente Lo que es Manizales Siempre está Frente a toda la comunidad Escuchando sus inquietudes Y ahora gerenciando Esta gran empresa CDA de Caldas Para que ustedes estén Siempre Con las revisiones técnico-mecánicas De carros De motos Carros pesados Y obviamente Esa gran noticia Que nos ha dado hoy Por aguas de Manizales Usted puede financiar Muchachos estudiantes Trabajador Gente de la empresa Puede financiar El SOAP Y la revisión John Jairo Ha sido un placer Y obviamente Lo queremos seguir invitando A estos especiales Para que sigamos hablando De Manizales Del CDA de Caldas Y por supuesto Del 11 Caldas Claro que sí Guillermo Un cordial saludo A todos los internautas La verdad que me siento Muy complacido Le deseo Los mejores éxitos En este proyecto Que están teniendo ustedes Con Pelotazos TV Yo sé que Usted es un tipo Muy escuchado Muy leído En la ciudad Y espero que Así mismo respondan Y este proyecto Sea un proyecto Banderado en todo el país Y a lo largo Y ancho del mundo Porque la página La web está Para que todo el mundo Puede acceder Desde cualquier rincón Del planeta Se está manejando ya Se está manejando ya En todo el mundo Estas páginas Y por eso tenemos www.deporteandotv.com Con estas emisiones especiales De Pelotazos TV Será entonces amigos Hasta la próxima